La reconstrucción de las escuelas del municipio de Patlán avanza de forma considerable. El edil Arturo Bravo Santa María señaló que en tres semanas los estudiantes podrán regresar a sus salones. Claro que sí, en el tema de reconstrucción estamos considero adelantados en el tema de la reconstrucción de escuelas. Veo con mucho respeto, lo digo con algunos otros municipios, que todavía van un poquito más atrasados. Nosotros ya vamos muy adelantados, ya estamos a escasas tres semanas, a cuatro. De poder terminar la reconstrucción de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, que es la que está enfrente de la presidencia. Y está quedando muy bonita. Hay críticas, hay muchos comentarios de que no se está haciendo con los estándares, que no se está haciendo con la calidad. La verdad que está siendo supervisada, con la gente responsable de obra pública. Y la verdad que sí está cumpliendo con lo necesario para que tengamos una obra que pueda albergar a los alumnos. Sobre todo que tengan seguridad cuando estén ahí. No, también hay otra escuela que se llama Vicente Guerrero en la Junta Auxiliar de Santana, Necosla. Y también se está trabajando fuertemente. Ahí vamos un poquito más atrasados, pero de igual vamos muy fuertemente, terminando ya y cerrando. Queremos en un mes entregarle ya las aulas a los niños para que puedan tomar o continuar con sus estudios. En cuanto a la reconstrucción de las casas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, indicó que la entrega de tarjetas se realizó sin contratiempos, por lo que ya se ve a personas trabajando en las más de 160 viviendas dañadas. En la reconstrucción de casas, mira, ya se entregó tarjetas, hace más de un mes ya se entregó tarjetas. La gente que firmó su convenio con las APBs, las agencias de vivienda, ya la están trabajando. Creemos que en un mes están ya finalizando la reconstrucción de viviendas. ¿Cuántas casas son? 163 viviendas afectadas aquí en el municipio de Paclán. ¿Cuántas casas son?